Música 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 Y Perla Chaule Edgar me va Voy a perder Y Perlita Edgar sigue a mi No, tu me mataste Ay Vamos a ver Se me quedo trago otra vez No te la pucre No te la pucre Primera sangre Dile Primera sangre Edgar no me ayudó ni nada No te la pucre 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 Chaule Me robó mi Perla Jajaja Edgar lo traicionó a su propio amigo Edgar como te sientes que Traicionó a tu mejor amigo Edgar 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 Sigueme Ay Edgar Vamos a perder Primera sangre Oye te escuche Eso me dolió Perla defendete Dijo una mala palabra Edgar No te la pucre No te la pucre No te la pucre No te la pucre Cállate Edgar No te la pucre No te la pucre No te la pucre No te la pucre A poco a poco Jofín ya le di a ese bro Ay Ya así le bote Ya así le bote Así le bote Metile todo el veneno que tenga gas Todo el veneno metile No lo que estoy seguro Esto está tuyo caras Esto está tuya Dale dale Verla Te lo matas Tengo un regalito pa ti No te la pucre No te la pucre No te la pucre Cállate Ya no te la pucre Tengo que hacer Me haré El lato El híbre El híbre El híbre El híbre El híbre El híbre no se te mudaste, perdemos dale dale Carla, Rompile la cara dale 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 noo dale amor dale amor dale amor Fompile dale amor dale 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 No, no, no misterio Acuidado Juan de los Arbans, es tu Montan y Maestros Quiero saludar Perla, mi amor, no quieres cargar Por robar mi perla hoch Perla, si queme edga sígueme espero que me hagas caso no me estás escuchando nada pues haz algo lo que estoy diciéndote pues bueno ato de fuego ato del juego suelten sus armas suelten sus armas te voy a darte armas ese está mejor tómalos no me hace caso si quieres ganar pues hazme caso además ya los vi a los dos lo siento mi perla me traicionaste es mi corazón mande ok te despegamos pues dile a edga pues parece que está enojado contigo me disparaste edga bájate rápido está él dispara somos dos contra uno está aquí no dale dale para allá no asesinato doble yo no fui fue de acá golpe final a ver cómo hacemos oigan hay que lucharnos uno por uno ay no me hacen caso ok ok tengo que dejarme tengo que ganar y también tengo que ganar suscriptores demasiados gracias por mi abuela vamos equipo ah no equipo de edga si vamos suscríbanse por favor ya los vi ya los vi ya los vi no 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 ah chihuahuas edga 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 creo que van a ganar ellos adios suscriptores ay güey bájate creo que ya es mi fin Edgar Fuerza apagado ellos Vamos Cuídate tu espalda también Cuídate tu espalda Tengo un relojito de ella ¡Hola suscriptores! ¡Quídate tu espalda! ! ¡Aw! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!